Ha sido prácticamente la izquierda en Andalucía, que es una cosa, el gran granero de votos, de donde salían prácticamente las victorias, los dos millones de votos de Cataluña, de los que eran tres, cuatro millones que salían de Andalucía, pues era el hándicap con el que se enfrentaba todo el mundo, la derecha fundamentalmente en las elecciones generales. Yo creo que esto cambia el mapa de España, yo creo que está fenomenal. Y yo señalaría tres ideas. La primera idea es que cuanto al PP, yo creo que vence, en el PP había un debate, creo, Ángel, yo me fui de esa casa hace tiempo, pero creo que había un debate de cómo enfrentarse a Vox, había un debate de unos que decían que, y es lo que dice el manual, sobre todo en el norte de Europa, por una serie de autores, que había que acercarse a los postulados de Vox o de la nueva derecha sin asumirlos del todo, que es lo que hizo Macron con un resultado muy bueno en las primeras elecciones, lo que intentó Casado y sobre todo lo que ha hecho Ayuso. Y luego hay otros, otro bando, otra gente que dice que no, que lo que hay que hacer es centrarse en la gestión, que eso sería Feijóo, sería Juanma Moreno, por supuesto, que es el resultado que ha tenido, y el Macron dos, o sea, el Macron de las últimas elecciones presidenciales en Francia, es la postura que adoptó. Me baso en la gestión y me olvido, obvio, completamente a la nueva derecha, en su caso Le Pen, que no tiene poco que ver con Vox, pero bueno, eso sería un poco el debate, yo creo que el debate en el PP interno se ha afianzado, ha ganado ya Feijóo completamente, yo creo que Feijóo va a salir lanzadísimo a las generales, y vamos a tener esa política desde el PP, lo cual le complica mucho, porque con 16 puntos que están absolutamente consolidados en Vox, a ver cómo consigue una mayoría absoluta. Y fíjense lo que ha pasado este domingo también en Francia, donde Macron, después de...